La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella contra el magistrado que la investiga, Juan Carlos Peinado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público. Esta querella se suma a la que presentó hace unos días la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno contra el mismo juez por un presunto delito de prevaricación. El letrado, Antonio Camacho, ha manifestado que la actuación del juez ha perjudicado gravemente a Begoña Gómez y le ha causado indefensión. Y ha añadido que a lo largo del proceso el juez Peinado ha adoptado decisiones judiciales arbitrarias e injustas. Gracias. 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 Gracias.